Bueno, el que se queda aquí... ¿Se van a dar cuenta? Cuando se va a querer buscar a ver cómo viene... ¿Ves un bañado? Jajaja... Un bañado... Pero está bien alto... Si... ¡Qué pesada! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿No ves que fui? ¿Andaban arreglando el de Bustamante también? ¿El del Pino? De Rivera ¿Por qué es así Héctor? Oye, se acaba de registrar él ¡No! ¿Para qué? O sea, él quiere Él sabe, le dijo Y Alfredo Parece que el hijo de José Luis excepto no tú Así era José Luis, nomás lo que él decía Eso era Así excepto, no hombre Él aprendió bien Sí Digo, ni tú eres así Ayer que Alfredo Pero Alfredo, no eres Lo trabajador que era José Luis José Luis es muy trabajador Y Alfredo es muy flojo Vamos a ir con el dinero Aquí es la compra Hay que ver Hay que ver Vale Más información www.microsoft.com www.microsoft.com www.microsoft.com